En los bosques nubosos la diversidad entomológica todavía es un misterio. Muchas de sus especies aún no se han identificado. No sólo en estos bosques nubosos, sino en cualquier otro. Los insectos no sólo presentan una gran diversidad, sino que también son increíblemente abundantes. Se estima que hay unos 200 millones de insectos por cada ser humano. Los insectos tienen la capacidad de permanecer escondidos entre la vegetación y algunos pasan desapercibidos. Hay unos que han llegado a crear un camuflaje tan perfecto como el insecto palo, o más conocido como quiebra palitos o fásmidos. Este insecto se parece tanto a su entorno que cuesta distinguirlo, por lo que pasan desapercibidos con la vegetación sobre la que habitan y de la que se alimentan. Incluso de cerca es difícil saber cuál es el extremo de su cabeza. Mientras otros insectos cazan, otros se las ingenian para no ser cazados. Estos misteriosos insectos se quedan inmóviles entre las plantas para no ser vistos. Su camuflaje, o cripsis, es para defenderse de sus depredadores como las aves y reptiles. Se les ve durante todo el año, en especial en la época lluviosa. El quiebra palitos más grande que se ha encontrado en Guatemala es de 31 centímetros. Los quiebra palitos no se alejan de su planta que les alimenta durante el día. Esperan a que llegue la noche para alimentarse. Son animales nocturnos. Estos animales solo acostumbran a abandonar su refugio en las noches cálidas y sin viento. Y raramente se desplazan más de tres metros. El fuerte viento o la humedad ambiental elevada parece incomodarlos. Las hembras generalmente no presentan alas y se mueven menos que los machos. Los quiebra palitos por sus grandes dotes para el camuflaje muchas veces estarán invisibles a nuestros ojos, aunque los tengamos a centímetros de nuestra vista. En los bosques habitan animales que desempeñan un papel importante como depredadores. Son las mayores consumidores de insectos que hay en el planeta. Y contribuyen a controlar su número. Estas son las arañas. Existen más de 40.000 especies en todo el mundo. Entre las especies más grandes que existen se encuentran las llamadas tarántulas. Son principalmente de hábito nocturno. Deambulan por las noches en busca de alimento. Las tarántulas son originarias principalmente de América del Sur. Tienen cuatro pares de ojos simples, adaptados para ver de noche y otros para ver de día. La más grande puede medir casi los 30 centímetros y puede vivir en promedio entre 12 a 15 años. Durante el día se les puede encontrar dentro de agujeros o túneles en la tierra. Se agregan un tipo de seda con la que fabrican sus telas, con la que forran la parte superior de sus escondites. Cuando se sienten amenazadas, tratarán de escapar. Son muy ágiles. Se alimentan de grillos y otros insectos nocturnos. La más grande, la tarántula goliad, puede cazar roedores. Sus enemigos naturales conocidos, además del hombre, la avispa pompilida, conocida como la avispa halcón. Muchos arácnidos se caracterizan por una serie de cetas o pelos que recubren su cuerpo. Y como un mecanismo de defensa, ante una amenaza se voltean y levantan el abdomen en señal de que son capaces de lanzar dichos pelos, que provocan irritación en sus depredadores. Su popularidad tiene que ver con el efecto supuestamente mortal de su mordedura, por ser grandes y tener un aspecto extraño. Pero su veneno no causa ningún daño al ser humano. La mordedura de algunas de sus especies se asemeja a la picadura de una abeja. Todos los insectos pasan por diferentes fases de desarrollo, desde el estado de huevo hasta concluir en el estado adulto. Siendo la metamorfosis un fenómeno necesario, que les permite crecer a través de dichas fases. La metamorfosis en sí es un proceso biológico, a través del cual los insectos se desarrollan como una forma de adaptación y sobrevivencia. Desde que nacen hasta que alcanzan la madurez sexual y la adultez, por medio de cambios estructurales morfológicos y fisiológicos. Siendo así que el estado larval es siempre mayor que el estado adulto. Debido a que es un estado de crecimiento que necesita de una constante alimentación para la posterior utilización de la energía almacenada durante la transformación. Se le llama muda al cambio de piel durante el proceso de crecimiento de los insectos y exubia a la piel vieja que abandonan en cada muda. Las larvas de los insectos es un estado inmaduro de ciertos grupos de insectos, considerados como los más evolucionados. Tales como las mariposas, los escarabajos, las moscas, entre otros. La forma que adoptan en la naturaleza también es variable, tanto así que pueden haber larvas desnudas o larvas no desnudas, aquellas recubiertas por setas o pelos. También se pueden presentar en forma solitaria o en forma grupal, como estrategias de sobrevivencia. Larva es el término correcto para referirse a los llamados gusanos, de tal o cual insecto.